Escogido Fui de Dios en el amado En lugares celestiales Su protección me dio Antes de la creación El plan fue hecho Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy Nada me apartará Y las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Y voy ando en esta vida Con seguridad Porque me escogió Mi Dios Ustedes no me eligieron a mí Sino que yo los elegí A vosotros Ha dicho el Señor Me escogió Para alabanza De su gloria Y se tome la saluda Con Cristo mi Señor Canta fue la admiración Al ver su gracia Cuando me escogió Mi Dios Escondido en Cristo estoy Nada me apartará Y las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida Con seguridad Porque me escogió Mi Dios Tengo un sello Lo que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza Fue solo en mi Salvador Sé yo que el Señor Me dio de vida eterna Escogido fui de Dios Escondido en Cristo Escondido en Cristo estoy Nada me apartará Y las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida Con seguridad Porque me escogió Porque me escogió Mi Dios Aro Bota Jajaja Jajaja Cuando me ordi Y el Espíritu me ha dado Más Lo que a Dios Gracias.